Lo que pedimos es un acuerdo, nosotros no pedimos nada, es decir, nosotros estamos en nuestra posición, Vox está en su posición, lo que sí decimos es que veríamos lógico que en un momento dado se pudiera llegar a un acuerdo por parte, evidentemente, mucho mejor entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y por eso, precisamente, como vosotros... Claro, sería mejor para España, todos los partidos lo veríamos mejor, ¿no? Evidentemente, y además, como decís que es una persona narcisista, yo lo que no entiendo es la falta de reflejos de determinados partidos que se llaman constitucionalistas, ha habido una falta de reflejos enorme por parte de Ciudadanos en la anterior legislatura, porque gente de este tipo, como estáis hablando, que es Pedro Sánchez, no hay que dejarle margen, es decir, no es una cuestión de llamarle por teléfono como le llama Pablo Casado, oye, a ver si llegamos a un acuerdo, bajo cuerda, y no sé qué, no, hay que ponerle en un brete de manera pública, y hay que decirle, señor, para que usted no gobierne con los separatistas y con los bolivarianos comunistas, le damos la mano, pero ¿qué pasa? Que hay determinados líderes que les da miedo que Vox se quede en la oposición solo ante un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque piensan más en su interés político que en el interés de España, ¿y qué le puede pasar a la gente con tanto cálculo? Que se queden en 10 diputados como le pasó a Ciudadanos, porque si Ciudadanos al principio de legislatura hubiera tendido la mano a Pedro Sánchez y le hubiera dejado sin ningún tipo de margen y le hubiera dicho, oiga señor, aunque nosotros hemos estado en contra de que gobernar con usted, y lo hemos dicho en campaña, por el interés de España, por el interés general, le tendemos la mano para llegar a un acuerdo, y usted lo que no puede hacer es pactar con comunistas, separatistas, etc. En ese momento, que tenía 57 diputados Ciudadanos, independientemente de lo que hubiera dicho en campaña, le hubiera puesto en un brete a Pedro Sánchez, y lo mismo ha pasado ahora, porque ahora...